¿Entendés o no entendés que nos servimos para jugar a las escondidas, para vivir escondidos como dos hippies? No tenemos otra opción, ya lo hablamos mil veces, no tenemos otra... ¿Qué querés hacer? A ver... ¿Cómo entendés que no me cierra a mí esto de... nos llevamos mal todo el tiempo a las patadas, Lorenzo, por favor? ¿Hasta cuándo querés que nos quedemos encerrados ahí? Por favor, te los veo pensá, no aguanto más. ¿Vamos a seguir discutiendo lo mismo? Otra vez vamos a hablar de esto. Nosotros, escúchame, nosotros necesitamos plata, estar en movimiento, poner los objetivos y cumplirlos. Como por ejemplo terminar lo que empezamos con las bandis, ¿sí o no? Eso nos mantenía vivos, activos, con adrenalina, ¿entendés? ¿Vos no entendés que nos está buscando la policía? ¿Qué querés? ¡Vas a ir a entregar! ¡No! ¡No me quiero entregar! ¡No! 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 ¡Quiero recuperar el terno perdido! Eso quiero hacer. Y ya se me cobró una manera. Un segundo, pueden hablar nada más, ¿sí? Gracias. Perdóname, Brenda. No. No, no vine a eso. Vine a decirte que te deseo lo mejor y que realmente espero que puedas recuperarte y rehacer tu vida y que seas muy feliz. Es una persona más linda y luminosa que que me dio la vida. Bueno. Tenemos que irnos ahora. Facu, por favor, subí. Vamos, Facu, subí. Vamos, Facu. Vamos, Facu. Contestame. ¿Estuviste con él esta noche? ¿Y algo que te importa? Julián. ¿Qué me importa? Sí, me importa porque trabajamos juntos, ¿sabés? ¿O qué pasa? ¿Hay secretos también en el trabajo entre ustedes? Barrios. A ver, a ver, no sé si tenés mal la oreja. Te vuelvo a repetir. ¿Qué carajo te importa, boludo? No, por favor. Basta, Barrios, por favor. Basta. Basta, pará, pará. ¿Me escuchás? ¿Qué vas acá, tranquila? ¿Sabés qué? Hoy no tengo un buen día. Yo no me voy a canchar con esta burladez. Te pongo. Totalmente de más la escenita, Barrios. ¿Qué pasa con este tipo? ¿Vos me estás cargando? ¿Cómo no vas a seguir en pie más en pie que nunca? ¿Pero vos me estás hablando en serio? Sí, sí. Si te lo pregunto es porque quiero saber si todavía tenés ganas de que vos y yo nos vayamos al sur. ¿Pero cómo los dos juntos? ¿Los dos juntos? No, los tres juntos. Bueno, los tres. Está bien. Flaca, yo siempre soñé con formar una familia con vos. ¿No sabés? Eso me... Bueno, dejáme hablar. Dejáme hablar. Vos sabés que yo había visto una casa encima. Esta no te la conté nunca, pero había visto una casa. Una más grande de donde estábamos nosotros. El alquiler no era tan zarpado, pero tenía una habitación más. Y yo siempre dije, en esta habitación la flaca se tiene que poner en estudio. Bueno, pará, pará. Estaba flacado con eso. Dejáme hablar porque vos te embalás y no parás. ¿Pero cómo querés que no me embales? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Bueno, escúchame. Leo, a ver, escúchame. Sí, sí, escucho. Si nosotros vamos a hacer esto, primero tenemos que hablar. Bueno, hablemos. Todo bien. Ay, por favor. Por favor, está muy caprichoso. Si no quiere ir conmigo, menos va a querer ir con vos. ¿Y qué sabe? ¿Y qué sabe? Esperá. Esperá. Si él no quiere ir al colegio, está todo bien. Hay que respetarlo. Tiene poca falta. Puede faltar al colegio. ¿Pero cómo vas a ir al colegio? Esperá, un poquitito. Te vas a perder de jugar con tus amigos a la pelota del recreo, de ver a la chichi, a la nenita que te gusta. Ah, te reíste un poquito, ¿eh? Como vos quieras. Yo te ofrezco. Hacemos una cosa y ya está. Vamos a desayunar al barro del terco. Y después ahí vemos si tenés ganas de ir al colegio, te llevo y si no, no. Como vos quieras. Bueno. No tenés que hacer nada que no tengas ganas. Pero yo quiero ir con el palito. ¡Vamos! ¡Dijo que sí! ¡Dios! ¡Te lo pido, por favor! ¡Vamos! ¡Ese me jazgo! ¡Vamos! ¡Correte! ¡No lo toques más! ¡Vamos! ¿Aquí te guardacolvo? ¡Vamos, vamos! Bueno, llévenlo por si van al colegio. Después me avisen y me van diciendo. ¡Vamos! 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 Ciro, por favor, ¿podés confiar en mí? ¿Hay algún problema con tu papá? No. Pero recién me dijiste... ¿A qué te referías con que yo no sabía por qué ella estaba tan mal? Mi papá no entiende a mi mamá, ni tampoco pone ningún esfuerzo en entenderla. No le tiene paciencia. Y yo... Sí. La verdad es que no sé a quién recurrir, Vicky. Bueno, con más razón. Yo de verdad tal vez puedo ayudarte. Conozco médicos, conozco algún psiquiatra. No. Está bien. No. Creo que no te tendría que haber contado esto. No, sí. ¿Cómo que no? Sí. Si yo estoy dispuesta a ayudarte. Quiero hacerlo. Ya lo sé, ya lo sé. Pero no es la manera. Mi papá dice que las cosas de familia se arreglan adentro de la familia, ¿no? Quizá tiene razón. Yo te agradezco mucho por escucharme, Vicky. Cualquier cosa que necesites, puedes contar conmigo. Lo sé. Gracias. Callicera, dame una explicación. A ver si nos entendemos. Yo a vos no te tengo que explicar nada. ¿Qué sos vos acá? Seguridad de la empresa o el chusma de Montalbán. Escuchame una cosa. Vos sos muy importante para mí. Mucho más de lo que vos te imaginás. Pero si Montalbán se entera que andas con Jiménez, te va a echar. Y no quiero que eso pase. Solo tenés una oportunidad. No la desperdicies. Anda. Anda y contale todo a Montalbán. Con lujo de detalles. Porque a mí no me importa nada. ¿Cómo estás? ¿Tanto te gusta ese tipo? Sueltame. Terminala. A ver si nos entendemos. Yo soy la madre de tu hijo, ¿sí? Pero si vos y yo nos vamos al sur, yo no voy a ser tu mujer. Ah, pero eso por ahora. No, no, por ahora. No, nosotros ya hablamos de este tema. Yo ya te expliqué cómo es la situación. Bueno, flaca, pero vos no sabés lo que puede pasar en este cosmos. Leo, déjame hablar, por favor, déjame hablar. Yo siempre soñé con formar una familia. A ver, yo tomé esta decisión porque vi a Marcos y a Victoria juntos. ¿Me seguís? Sí, sí, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. Bueno, yo me resigné. ¿Entendés ahora? Sí, sí, te entiendo. Te entiendo y eso no cambia nada. Yo siempre soñé con que vos me vuelvas a mirar como la primera vez. Vale, Leo, vale. No, bueno, pará, pará, pará. Tranquila que no voy a presionarte, ¿sí? Yo te quiero y te respeto. Poco a poco, ya lo sé. Una sola cosa. En esta relación ya no cabe una mentira más, flaca. ¿Sí? Yo te voy de frente. Y espero que vos hagas lo mismo. ¿Todavía lo querés a ese pibe? No te entiendo. Con Marcos nos arriesgamos por vos. El pibe te puso un cuchillo en el cuello y vos lo venís a despedir. Déjame, Lucas. ¿Dejame? Sí, dejame, basta. Si no te salvábamos, no sabemos qué hubiese pasado. Ya lo sé a eso, ya está. Ya pasó. ¿Sí? Pablo sufrió mucho. Facundo, no se llama Pablo, se llama Facundo. Bueno, está bien como se llame, no importa. Sufrió mucho. Perdió a su papá, encontró a su mamá muerta, ¿no? Yo también sufrí mucho mi vida. Y no le pongo el cuchillo en el cuello a nadie por estar enamorado. Podrías estar muerta. ¿Qué? ¿Puedo pasar? Oh, por supuesto, tratando eso de usted. Adelante, adelante. Por favor. Estoy mirando su informe, señora presidenta. Un lujo. Inteligente, locuente, justo, preciso, claro. Siéntese. Gracias. La verdad es que venía por un tema personal. Por lo que sea, es bien recibida. Cuénteme. Acaba de llamarme mi madre. Elena. Sí. Sigue preocupada por Teresita. Ajá, sí, bueno. Es un tema muy doloroso que nos tiene muy tomados a todos. Sí, sí, claro, a todos. Pero, en realidad, a mi madre le preocupa su internación. Mi madre piensa, le voy a ser honesta, es algo que a mí también me preocupa. Pero me estaba diciendo, mi madre piensa que, ¿qué es lo que piensa Elena? A ver si me entendés. Tenemos que recurrir a Montalbán. Tenemos que tratar de que él entienda que nosotros somos útiles para él todavía. Que nos equivocamos cuando nos descubrieron. Sí, todo bien, pero fue nuestra única equivocación. Ángeles. ¿Se entiende, sí o no lo que te digo? Ángeles, a ver, escuchame un poquito. Sí, te escucho, te escucho lo que quieras. Nos está buscando la policía, ¿eso lo entendés? Por eso mismo, sí. Pero Montalbán es un tipo poderoso. La policía lo arregla en dos segundos. Montalbán nos vino a buscar acá. Tiene mucho poder. Me vino a buscar acá. Nos pidió que nos guardemos. Fue una orden, nos amenazó. ¿Lo entendés? Ni Montalbán ni la... ¿Pero qué tenés miedo? Hay que enfrentarlo, Lorenzo. Te desconozco así. ¿Qué es eso, graciosa? ¿Qué tengo miedo? ¿Qué te volviste, loca? Anda a buscarlo a Montalbán, a ver. No, Lorenzo, me quiero sentir viva, más viva de lo que estoy. Bueno, vas a estar muerta. Si lo buscás a Montalbán. Sí, si seguimos entre nosotros juntos, también vamos a estar muertos. Bueno, ok. ¿Así querés que no entendés lo que te digo? ¿Vos querés terminar una zanja? ¿Vos querés terminar presa? Quédate acá. Yo me voy. Venís o te quedás. Me quiero morir, Lola. Bueno, pero Flor, pensás que es un medito y no es tan terrible. ¿Que no es tan terrible? Estoy... Ay, no lo puedo ni decir. Flor, ¿el bebé es de Lorenzo? Sí. Sí, Lola es de Lorenzo. Es la peor basura de la humanidad. Imagínate una persona mala, muy mala. ¿Te imaginas? Lorenzo es peor. Y el bebé de él es esa persona. ¿Tan malo de Flor? Es malísimo. A mí nunca me quiso, Lola. Me usó, me maltrató. Nunca estuvo enamorado de mí. Pero, pero, Florcita, pensás que ahora es una noticia terrible. Escúchame una cosa. Prometeme que esto va a quedar entre vos y yo. Lola, por favor. Necesito que me prometas eso. Necesito confiar en vos. No, prométemelo. No. 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 Gracias por ver el video.